...desarrollen, lo digo por si queremos... ...para que todos se cedazos, que creo que acaban... ...si, porque dice, se quedan abiertos mientras... ...tienen una disposición cuarta, dibujando ya, lo tenía abierto aquí, pero tú lo miras... ...nos vamos a equipar las resoluciones, disposiciones, instrucciones que... ...estaremos un móvil y el símbolo de la piscina, porque no hubiera su casa para no... ...exacto...